Tomás Edison y la ciencia ¿Dónde está el maestro? Ha dicho que va a prepararnos una sorpresa ¡Ay! ¡Maravilloso! ¡Un invento único! ¡Un objeto extremadamente raro! He sido muy afortunado ¿Qué es esto? ¿Qué es? Nunca lo adivinaríais ni aunque lo vierais ¡Vamos a abrirlo! ¡Oh! ¿Podéis adivinar lo que es? ¿Quién nos va a averiguar? Una máquina de espaguetis Parece una bomba de agua Sea lo que sea, da vuelta ¿Es un generador eléctrico? No, no os equivoquéis Nada de eso Por favor, callaos y escuchad con atención ¡Un Wattman del siglo XIX! Un fonógrafo Eso es Exactamente El primer fonógrafo Esta voz fue grabada hace más de 100 años en 1878 Gire en la manivela y cante Es muy malo Ni siquiera se puede oír ¡Escuchad esto! Es ensordecedor ¿En serio? ¿Hace 100 años? ¿Y quién inventó el fonógrafo? Tomás Edison Un americano y no estoy exagerando Sabéis muy bien que yo nunca exagero cuando digo que ha sido el mayor inventor de todos los tiempos Tiene la patente de centenares de inventos ¿Centenares de inventos? Sí, sí Efectivamente empezó pronto Tenía muchas ideas e incluso de niño su curiosidad era insaciable Oye mamá ¿Por qué se sienta la gansa sobre sus huevos? Para empollarlos ¿Y para qué sirve sentarse encima de ellos? Para que eclosionen ¿Qué significa eclosionar? Que los pequeños gansos van a salir de los huevos ¿Saldrán porque los huevos son agradables y están calientes? Sí, eso es ¿Quieres dejar ya de hacer preguntas? ¿Dónde está Tomás? Seguro que en el granero Tomás ¿Dónde estás? La cena está lista Espera mamá todavía no he terminado ¿Terminado el qué? Estoy esperando a que salgan los pequeños gansos Hijo hacen falta varios días para que eclosionen Vamos a cenar o papá se enfadará Están fríos Tomás 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 ¿Dónde estás? Tomás Mamá Los huevos no han eclosionado están cocidos Pues no era muy listo ese Edison Quemar un granero para cocer huevos Mira el molino del señor Winchester Venga Vamos a jugar en el granero Tomás 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 ¿Dónde estás? Ahí Mira ahí Mira ahí Tendremos que trasladarnos El ferrocarril pasará demasiado lejos Todos los tenderos y artesanos están abandonando la ciudad Iremos a Porurón cerca de Canadá Seguro que aquí nos haremos ricos El ferrocarril llegará de Troy y entonces seguirá hasta Canadá Esperad y veréis Me enseñarán muchas cosas en el colegio Debéis aprenderos las lecciones de memoria Debéis ejercitar la memoria Así que recitad conmigo 2 por 2 4 2 por 3 6 2 por 4 8 Tomás Edison ¿Qué es lo que estás haciendo? No se ha enterado Bien Edison Repite lo que he dicho Discúlpeme señor ¿Le molestaría explicarme cómo funciona la electricidad? Fuera Eres un desastre un ignorante Nunca harás nada de provecho Señor Solo Cállate y sal fuera Ese maestro es un necio Su hijo es un desastre No quiero verle más Se acordará de esto señor Se lo aseguro Escucha Desde ahora yo seré tu profesora Tomás ¿Qué tal vas? Ese Newton no era tonto Comprendo la gravedad el sistema de los planetas pero sus cálculos son demasiado complicados para mí La química sí que es interesante Voy a realizar algunos experimentos Ten mucho cuidado hijo puede ser peligroso No te preocupes mamá Tomás Tomás ¿Dónde estás? Estoy bien mamá no te inquietes Estoy harta de ver todos tus trastos por la casa Vamos llévate todo al sótano Al sótano ¿Lo has entendido? Ven ¿Qué quieres? Mira un globo Yo he visto uno volaba ¿Cómo volaba? Estaba lleno de un gas más ligero que el aire hidrógeno Qué curioso ¿Te gustaría probar? Sí Fíjate en estos polvos Si les añades agua saldrá gas Ven Aquí tienes trágate los polvos y bebe un poco de agua Te harás más ligero y volarás ¿Estás seguro? Vamos inténtalo ¿Tienes miedo? ¿Miedo yo? ¿No te sientes más ligero? No Más bien pesado Salta arriba y abajo No funciona Ya sé por qué ¿Por qué? Porque tu estómago no es grande A mí me parece que sí ¿Será divertido tener una línea telegráfica entre nuestras casas? ¿De verdad funcionará? ¡Claro! El tren por fin ha llegado ¡Mamá! ¿Querías decirme algo? Sí, mamá ya soy mayor quiero ponerme a trabajar ¿Pero qué empleo podrías conseguir? Quiero vender periódicos en el tren Mi pequeño Tomás ¡Cinco centavos! ¡Compren el periódico por cinco centavos! ¡Gracias! Tienes que descansar. Trabajas demasiado. ¿Qué has dicho, mamá? ¿Qué te pasa? ¿No puedes oírme? Tengo mal el oído. Hubo un pequeño accidente en el tren. 1861. Los Estados Unidos se ven desgarrados por la Guerra Civil. ¡La batalla más grande de la guerra! ¡El General Grant contra el General Johnson! Estoy seguro de que puedo vender mil copias del periódico. ¿Mill? ¡Pero si nunca has vendido más de 200! Tengo una pequeña idea. Oiga, si no las vendo, yo se las pagaré. ¡De acuerdo! ¡Mil copias para Edison! ¡Mill! Espere un segundo. Ahora vuelvo. Por favor, envíe un mensaje a todas las estaciones desde aquí a Porturón. Dígales que el periódico va de camino con noticias sobre la batalla más grande de la guerra. ¿Y si accedo que gano yo con eso? Una suscripción del periódico. Gratis. ¿Qué le parece? ¿Gratis? De acuerdo, chico. Noticias de la guerra. Compren el periódico. 5, no 10 centavos. ¡Mill! ¡Mill! Las últimas noticias de la guerra. Compren el periódico por 15 centavos. ¡Ay! Las últimas noticias, 25 centavos. No tengo copias suficientes para todos ustedes. Aquí tienes mamá, 100 dólares para ti. ¡Oh! ¿Qué te parece? ¿Estás contenta? ¡Oh! Con 15 años, Edison comenzó a imprimir su propio periódico en el tren. ¡Cuidado! Tomás, nunca olvidaré lo que acabas de hacer Señor, yo quisiera... Sí, Tomás, te enseñaré Es inútil ir tan deprisa si cometes equivocaciones Despacio al principio Muy bien, Tomás Cuarenta palabras por minuto Ahora eres un telegrafista de verdad Tus padres pueden estar orgullosos de ti Mamá, he encontrado un puesto de telegrafista en la ciudad